Hola que tal, muy buenas tardes, un gusto poder saludarle en esta segunda emisión de 10 noticias. Vamos con la información deportiva a una semana de que se lleve el evento deportivo más grande de todos los tiempos. Como Edo es el Super Bowl cada año, bueno ya se empiezan a dar los rumores y las excentricidades de acuerdo a este evento. La nota la da uno de los distribuidores de sillas de montar más famosas en todo el mundo. Pueden ir a Miami, pueden ir a Nueva Orleans, pueden tener muchos Super Bowls, dijo Mark Dullab, director general de esta empresa. ¿Qué objeto, si es que existe alguno, habla sobre esas cómodas? De mejor manera que una silla de montar que representa a Fort Worth y a Texas. No pueden pensar en una cosa mejor que ofrecer esto porque bueno, a la entrada de este pueblo de Dallas, se encuentran ya dos sillas representando tanto a los aceleros de Pitbull como a los empacadores de Green Bay, quienes disputarán el Super Bowl este próximo domingo. Para que se dé una idea de lo caro que cuesta este evento, en tema publicitario, un spot para cualquier empresa de solo 10 segundos tendrá un costo de un millón de dólares, algo así a 100 mil dólares el segundo. En una pantalla que mide más de 50 metros de ancho por 35 metros de alto. Es lo que mide la pantalla de este estadio que costó más de 300 millones de dólares. Así que bueno, a los fanáticos del fútbol americano, fueron los dos mejores equipos los que llegaron y bueno, será un partido verdaderamente que alcanzará ratings históricos como lo es cada año. Y bueno, otro de los récords que se romperá en este evento será la conducción de ganado del rodeo anual y un sitio enorme de renta para autos, ya que bueno, como sabemos en Tejas se da mucho todavía el espectáculo del rodeo. Van a mover todo esto, toda la gente que tenga pues ranchos cercanos al estadio y se tramitó un permiso para que fueran estacionamientos para el día del evento. Así que rompe récord del mundo y también podrá disfrutar el mejor evento de los boletos. El más económico estuvo en 500 dólares y bueno, de ahí los más caros que llegaron a costar hasta 1,800 y 2,500 dólares. Algo así, más de 10 mil y 15 mil pesos para poder ver este evento. Y a pesar de que nosotros por frontera lo tenemos cerca, poca será la gente que podrá asistir. Vamos a hablar del tema selección mexicana porque ya tuvieron su primera práctica los convocados por José Manuel de la Torre. Todo me gusta, no hay ningún solo detalle que no trate de corregir, de ayudar. Estamos empezando y vamos a buscar la forma que queremos de acuerdo a las características. Esto declaró el técnico al concluir la práctica del día de hoy. El entrenamiento en la cancha, uno del centro de alto rendimiento, donde obviamente los jugadores hicieron respectivos ejercicios de calentamiento, mientras que Israel Castro, Juan Carlos Cacho y Aldo de Nigris, por recién jugar el día de ayer, tuvieron que hacer trabajo en el gimnasio. Los preparativos son para el encuentro del próximo 9 de febrero ante el equipo de Bodnia-Herzegovina en Atlanta, Georgia, para poder darle preparación hacia la Copa de Oro y la CONCACAF. Y terminando, esperemos todos, calificados sin ningún problema para el mundial a celebrarse en Brasil en el año 2014. Algo agradable. Por ahí está el rumor, o siempre se ha comentado, que las mujeres no son muy inteligentes, y menos las rubias. Pues mire usted, después de ser la Playmate del 2001, esta exótica polaca de nombre Isabela Lukomska, compró el equipo del Huarta Ponsan de la segunda división de su país. Quiero demostrar que las mujeres también pueden tener poder en un deporte considerado solo para hombres. Aseguró en la presentación la modelo, que como le mencionaba, en el 2001 fue Playmate de ese mismo año. Prometió orden y disciplina. Quien tiene como meta principal salvar al equipo del descenso para luego pensar en cosas mayores. Pues esperemos que a los integrantes del equipo y a los directivos, pues les agrade esta nueva dueña o presidenta, como usted le gusta llamar, porque si ella no los anima a jugar mejor y salvarse primero del descenso y llegar a los mejores números como lo tuvieron en los años 20 y 30 este equipo, nada más y nadie más los podrá salvar. Así que bueno, ojalá y algún día tengamos en México alguna directora deportiva o alguna presidenta del club con la característica y por qué no con la anatomía de esta polaca. La información deportiva no le cambia. Vamos a un corte.